... Jaime, buenos días, fecha de campeonato ecuatoriano de fútbol. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, y vamos rápido con la información deportiva porque estamos cargados de información el día de hoy. Y comenzamos con el Comité Olímpico Ecuatoriano y el Ministerio del Deporte tuvieron una reunión y llegaron a un acuerdo para convocar a elecciones el próximo 22 de agosto en las 40 federaciones ecuatorianas por deporte. El Ministro del Deporte, José Francisco Ceballos el delegado del COI, Alejandro Blanco y el presidente encargado del Comité Olímpico Ecuatoriano, Marcelo Delgado llegaron a un acuerdo para sentar las bases y convocar posteriormente, a mediados de agosto a comicios en las federaciones deportivas del Ecuador. Estamos caminando, muy contentos porque primero la participación de nuestros deportistas está asegurada y segundo, vamos camino a estructurar, de acuerdo a la nueva ley a todos los organismos deportivos y el alto rendimiento es lo que nos faltaba las ecuatorianas por deporte y ahora ya tenemos fechas. Creo que lo importante es el Comité Olímpico de Ecuador y el gobierno nosotros lo que hacemos es ayudar y cuando piden nuestra colaboración lo que intentamos es poner la carta olímpica encima de la mesa e intentar que haya acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo, a un perfeccionamiento del acuerdo firmado el mes pasado con el objeto de determinar exactamente las acciones que están por cumplirse y poner las fechas en las que éstas deberán ser cumplidas. De igual manera, en septiembre se celebrarán elecciones en el COE de esta forma se supera la crisis de los últimos años. Patricio Palau, PC Deportes. Y vamos justamente también con actividad del ATP de Bogotá importante victoria para Emilio Gómez luego de haber superado la Quali en su primera ronda ya en el ATP oficial estaba en el cuadro principal, perdón se impuso por 6-4-6-4 a Eduardo Estruavi importante lo que está haciendo el ecuatoriano en el ATP de Colombia. Ahí está justamente lo que veíamos de la actividad del ecuatoriano y su victoria en esta primera ronda. En el dobles también tuvo actividad Emilio Gómez acompañado de Michael Quintero 6-2 6-2 terminaron perdiendo este partido también por la primera ronda del cuadro principal del ATP de Bogotá en Colombia. Vamos a repasar la actividad del campeonato ecuatoriano de fútbol el puntero del campeonato Emelec juega frente a la Liga de Loja el cuadro millonario ya se encuentra en el sur del país para este compromiso. Con el objetivo de obtener un buen resultado en la tercera fecha del campeonato nacional Liga Deportiva Universitaria de Loja trabaja pensando en su encuentro frente a los eléctricos. Contento por lo que se ha venido trabajando bien se ha venido haciendo las cosas de la mejor forma y yo creo que pensando siempre en dar lo mejor para este compromiso. Con mucho optimismo y con ganas de llevarse los tres puntos de visita Emelec viajó con destino a la ciudad de Loja para disputar el compromiso ante el equipo de la Garra del Oso. El equipo está preparado obviamente para un partido de visita que es difícil nosotros queremos sumar sumar si es posible de a tres para nosotros va a ser muy importante así que vamos con esa posibilidad muy grande. Marlo que se ha reencontrado con el gol que le prometió a la hinchada eso y lo está haciendo. Sí, obviamente todo va con tranquilidad gracias a Dios las cosas están saliendo en base al trabajo que vengo realizando. María José Flores Tese Deportes y Liga de Loja estará con Fernández en el arco Enrique Sarroyo Bermúdez y Ayoví en medio campo con Castillo Larrea Mejía Uchuari media punta Huila y en punta Fabio Renato Emelec va con Drer Narváez Achilirna Suti Bagui Mena Alemán Quiñones y Gaibor y adelante Marlon de Jesús junto a Marcos Mondaini. Partido que será transmitido por la pantalla de Tese Televisión Barcelona en el Estadio Monumental recibe al Deportivo Cuenca buscando su primera victoria en la presente etapa. Barcelona cumplió su última práctica previo al partido con Deportivo Cuenca. El técnico Gustavo Costas concentró a 21 jugadores en las instalaciones del Estadio Monumental. Por su parte Holger Matamoros aprovechando la confianza del técnico Costas espera este partido formar parte de la alineación titular. Esas oportunidades que hay hay que saberlas aprovechar hay que estar preparado en todo momento para poder ser titulares ya que hay un espacio muy bueno ahora de poder aprovechar esa oportunidad y espero no desaprovecharla. Atrás quedaron los malos ratos de la derrota contra Liga de Quito. El Deportivo Cuenca llegó a nuestra ciudad mentalizados en lo que será su compromiso ante el club torero. Sí, tenemos que sumar nosotros somos un club que tenemos que sumar partido a partido y bueno para tratar de apuntar a cosas más importantes. María José Flores TC Deportes Barcelona va con Manguera en el arco Paredes Campos Horacio y Nazareno mediocampo con Velasco Grueso Iola y Matamoros en punta Pichón Quintero junto a Maico Larroyo por su parte el Cuenca va con Eras el portero juvenil en el arco López, Mina, González y Fuertes mediocampo con Granda Fresotti, Corozo Matute en punta Estupiñán con Ríos. A continuación vamos a repasar nuestra jugada Mazda del Día. La jugada del Día gracias al auspicio de Mazda y la jugada del Día es del Potro Figueroa en la derrota de su equipo 5 a 2 frente a Ferroviarios el fin de semana en el Sandifor de Durán pero la jugada combinada que arma el equipo oriental para marcar uno de los tantos de su equipo gran jugada de Figueroa y de esta forma se ponían en el marcador después no les iba a alcanzar y iban a terminar perdiendo. Vamos a repasar también y seguimos con campeonato contra el fútbol el partido importantísimo que se juega en la capital de la República el Nacional frente a la Liga de Quito. En el club deportivo el Nacional existiría una duda Paul Minda o Michael Chalá para el compromiso ante la U el resto de la nómina a excepción de Jorge Valencia que está expulsado no sufrirá mayores modificaciones para el duelo en el Olímpico Atahualpa. Sobre el encuentro ante el Liga ¿qué idea tienen? ¿Qué pasó por ahí también? Sí, sí es un equipo un equipo muy fuerte el profesor siempre exige bastante pero acá igual estamos convencidos. En Liga Edgardo Bausa podría repetir la última oncena que venció en la capital a Sohalla a Deportivo Cuenca el delantero argentino Gustavo Bou sobre su adaptación expone. No, la verdad que voy de a poco sé que todavía me falta adaptación pero bueno el patrón decidió oponerme y la verdad que estoy muy contento y bueno tener la cabeza tranquila para seguir para seguir sumando en el grupo Patricio Palau PC Deportes El Nacional estaría con Bone en el arco Valencia Bone Anango y Chalá Mediocampo con Samaniego Quiñones Guerra y Pita en punta Villacrés con Montaño en Liga vuelve Domínguez al arco Madrid Araujo Canuto línea de 3 Bou Corozo Hidalgo Arboleda y Saritama y Saritama en punta Santana con Benitez y otro de los partidos importantes que se juega en la capital de la república precisamente el Deportivo Quito jugando frente a Independiente del Valle Independiente del Valle recibirá Deportivo Quito este miércoles a las 19 horas en Sangolquí en el estadio de la Liga Deportiva Cantonal de Rumiñahui los conducidos por Pablo Repeto buscarán una nueva victoria en la segunda fase del campeonato las jueces se dan a favor de nosotros creo que estamos trabajando bien esta semana sabiendo que vamos a tener un rival muy difícil por delante en Filas Chudias está muy cerca la llegada del volante venezolano Luis Manuel Seijas para el cotejo del miércoles se han confirmado las inclusiones de Isaac Mina y Luis Congo en el equipo de Rubén Insúa es un buen equipo hay una condición de local ha conseguido buenos resultados pero nosotros intentaremos hacer un buen partido Patricio Palau PC Deportes a continuación vemos las alineaciones Ascona Pineda León Caicedo Ayala Sornosa González Risotto y Orezuela en punta estará Guerrero Angulo no va porque está suspendido el Deportivo Quito estará con Lemos reemplazando a Carini a un suspendido Checa Guagua y Caicedo Ibarra Vega Romero Flores y Colón Congo y Nieto hubo fecha del campeonato ecuatoriano de baloncesto a continuación repasamos repasamos en gran partido y con mucho vértigo el conjunto de Barcelona superó a su similar de San Vicente por marcador de 87 por 70 en el marco de la Liga Nacional de Baloncesto masculino categoría senior sismas intensos algunos equipos han cambiado sus refuerzos quiere decir que está más dura pero bueno así es esto hay que jugar y ganar que es lo que queremos este certamen crece en nivel competitivo y también en jerarquía se espera que para el próximo año haya más clubes participando el siguiente año haya más equipos ya que el básquet es muy bonito a mi me encanta jugar básquet y esperemos que sea así pues o sea que vaya subiendo el básquet no se vaya bajando y que haya si es posible 12, 14 equipos cada vez más Javier Salazar Tese Deportes y así está el campeonato ecuatoriano de baloncesto con el CKT que ganó el día de ayer con 20 puntos seguido de la UTE Barcelona e importadora Alvarado Guerreros Mabort San Vicente y Deportivo Guayas recordemos que el campeonato regular solo sirve para ordenar la posición de los equipos en los que jugarán los playoff los 8 estarían clasificando a la instancia final hasta aquí con los deportes sigan con más del noticiero luego de la pausa buenos días